¿Para qué es faltón, hermano? ¿Para qué? ¿Pero qué más quiere, men? Devolvamos esas armas antes de que nos metamos en un rollo bien heavy, hombre. O antes de que envalemos a su papá. ¿O quiere que lo maten, hermano? Toño, devuélvalas ya, hermano. Vea, queremos quedar bien parados con araña, ¿sí o no? Ya jodimos a la chanda, parci. Devuélvale esos fierros a su cuchillo y por ahí derecho le cobra el billético. Confío en usted, ¿oyó? ¿Otoño? Ok, fuerte. ¿Todo bien? Todo listo. Los quietos fueron los que estomparon las armas, ¿sí o no? Los quietos fueron los que estomparon las armas. Tenemos que ir y salir a la chanda. Ay, qué lisos, qué lisos. Pero tú no se quedas así, parcero. ¿Sabe qué? Guerra es guerra, papá. ¿Por qué, diablos? ¿Por qué, diablos? Boris Mondragón, téngalo ahí gordillo. Sindicado por hurto de patrimonio cultural, hurto calificado, lavado de dólares, pedido en extradición. En este que dio hondo es un interés, no, beba. Estamos sobre la pinta. Vamos bien, no, vamos bien. Usted es una berraca. Yo sabía que no me equivocaba dándole mi confianza. Ay, qué pena dañarles el abracito y la fiestica. Pero mire, ya no le podemos hacer mal tal Boris, es mi pedido en extradición. ¿Por Yugoslavia? Sí, claro que este archivo es de 1975, que a estas alturas de la vida ya no sirvió para nada, ¿no? Es que mire la hora, lo animo a descubrir. De todas maneras se le felicita, ¿no? Y le recuerdo que Yugoslavia ya desapareció, ¿no? Si lo sabía. Claro que lo sabía, gordillito. Muchas gracias por la información. Igual, este tipo fue un inter. Es amigo de nuestros índices y por lo tanto seguramente sigue delinquiendo. Además, jefe, yo estoy completamente segura. Es que, es que me huele que el negocio que Boris estaba hablando con la chanda era el de las armas. No, pero eso sí es hilar muy fino, ¿no? Por lo menos está hilando. Levita, por su vez se vayas para el parque, yo voy a cobrar un operativo para el ingreso. Tenemos que poner a ese tipo con las armas para demostrar que sigue en el chico. Uy, hermanita, apenas vea estas armas, su papá nos va a besar en los pies, mijo. Esos carros de madre. ¿Y cómo haces, hermano? Esa es la policía, hermano. Viene para... Ya, ya, gordo, no sale más, no sale más. Mejor pisémonos de aquí, venga. Gordo, gordo, ya ves el camión. ¿Cómo voy? Venga, Toño, ¿para dónde va, hombre? No tengo que dejar morir a mi cucho. Ustedes, por favor, qué chicos aquí te vamos a hacer, no arrequizas los camiones, ¿listo? Listo, Boris, yo me encargo de la chanda. Uy, pero esa es la policía, me la puso usted de para arriba. Pero, calditos, para usted no hay nada, nada imposible. Tranquilo. No me culpe por intentarlo, ¿no? Cuidado, se corta con esas pendejadas, Boris. Que no se diga que hasta el final usted no fue un perranco. Vamos, muchachos. Ustedes dos por allá. Y ustedes dos por allá. Revisan bien. Por favor, señor, usted va a entrar acá, necesita un permiso, ¿eh? Señorita, traemos una orden de allanamiento. Venimos buscando al señor Boris Mondragón. Gente, yo soy el hijo. ¿Cómo en qué le puedo ayudar? Ya. Don Carlitos, no me diga que usted va a ser tan pendejo de dispararme con toda la gente de verde ahí. Sí. Además, ya lo podría entregar si a mí se me diera la gana. ¿A usted no le conviene? Pues, yo creo que a ninguno de los dos nos conviene mejor. Mejor escóndase, guarde esa vaina. Venga, ayúdeme con la mesa, don Carlitos. A ver, ya, ya. Además, un momentico ahí. ¿Por qué le ha entrado aquí de esa forma, ah? ¿Es que esto es un centro de ampones o qué? Señor, lo que yo traigo es una orden de allanamiento. Señora, llámeme a Don Boris Mondragón. Ya le dije que no está. ¿Y cómo qué se le ofrece a los caballeros? Imagina, Tina, no tengo nada que esconder. Es la vaina. Señora Angelita, ¿qué le pasa? Mire que ya se le enfrió el café. Es que la noto como alicaída. ¿Pasó mala noche? Sí, Ceci. No dormí bien. Me siento como mal. Ni me sé. Las autoridades no han podido establecer todavía cómo se realizó el robo de las armas. Pero se cree que las armas desaparecieron de la bodega de la policía entre la noche de ayer y la madrugada de hoy. ¿Cómo se le va a hacer de armas? De armas, sí, pero... Pero entonces se nos cogió la noche, socio. Sí, es esta misma noche. ¡Tiroso! ¡Me comió cuento! ¡Ya soy un idiota, un imbécil! ¿Y a ti qué te pasa ahora? ¡Juan Diablo! Las armas que fueron decomisadas a la guerrilla están evaluadas en 450 mil dólares. Como quien dice, ya ni la policía se salva de la delincuencia común. Yo lo oí hablar por teléfono, yo lo oí hablar con los amigos organizando ese robo y él haciéndome creer que está hablando con la mamá. ¡Muy cínico! ¡Y yo mucha imbécil! ¿Tú por qué sabes eso? ¿Por qué? O sea, este tipo no estaba encerrado en el Libertador. ¿Cómo sabes que se escapó? Porque él se puede volar del Libertador. Él puede salir y volver cuando quiera. Tú tenías toda la razón. El que roba una vez no puede dejar de robar. Y yo soy una estúpida pensando que lo podía cambiar. Por creer que se había escapado para verme. Y tú tenías toda la razón. Me perdónase. Yo sé. No, no. No tienes nada que arrepentirte. Sí tengo, sí tengo, sí tengo. Nena. Calma. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? ¿Oíste esa conversación? Eso es un robo de armas. Y es Juan Diego. ¿Qué? Hay que hablar con Martín. No, Dito, con Martín no, por favor. ¿Cómo así que no encontraron nada? Negativo, jefe. Poteamos todo, patas arriba y el hombre estaba limpio. Mire, revisen todo. Documentos, libros de contabilidad, lo que sea. Necesito averiguar qué negocios tenía ese tipo. Entonces el cretino de Juan Diego no nos está robando a nosotros que le estamos dando de comer. Ese tipo nos va a meter en un lío. No, se va a meter en un lío él cuando Martín sepa lo que hizo. Martín, ¿estás loco? Podemos involucrar a ese manteco en esto porque me lo voy a quitar de encima de una vez por todas. Gracias. Martín Pedraza, por favor. Pues lo saca de la reunión y le dice que lo necesita Eduardo Carbonell. Sí, 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 doctor. Jefe. El doctor no va a ir. Carajo. Aló. Sí, 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 mi doctor. Elquido Martín. Vea, usted está muy ocupado. ¿Se puede venir ahorita? Yo nunca me imaginé. No, porque le tengo al culpable del robo de las armas que le quitaron ayer a la policía. ¿Cómo así? ¿Y le gusta? ¿Por qué sabe quiénes fueron? Sí, sí. Sí, señor. Enseguida voy para allá. Ahora, Tordillo, póngase al frente del allanamiento y avise a cualquier baile. Sí, jefe. Creo que tenemos a los responsables del robo de las armas. Sí, jefe. Y no puede venir, señorita. No, no, no. Hermanito, vea, señora, gente. Lo que pasa es que aquí yo tengo un pescado que me toquen entregar y si eso se daña y se pudre y comienzo de feo. ¿Será que podemos requisar este camión? Ay, que sé que está dando boletas, lo revisa más rápido. Señores, ¿se pueden bajar? Por favor, yo me requiso. Bajaron.